¡Suscríbete al canal! 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 Y en el Estado de México, tras la fuga de gas de esta madrugada en un ducto de Nextlalpan, autoridades prevén que la reparación tarde más de un día. Al momento han sido desalojadas casi 3 mil personas, ya fueron enviados a dos albergues habilitados por la presidencia municipal. Esto es lo que ocurrió. Bueno, pues fue a las cuatro y media. Y nos dieron aviso, sí a esa hora, cuatro y media. Y nos dijeron que teníamos que salirnos. Una fuga de gas LP en el poliducto Cactus Guadalajara, en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, despertó a cientos de vecinos, quienes por medio de redes sociales se alertaron. No, pues había nerviosismo y miedo, porque pues estaba muy grande la fuga. La fuga, al parecer, fue provocada por una toma clandestina. Hicieron un cierre de válvulas. Ese cierre de válvulas es justo el tramo que secciona este punto. Lo que estamos viendo, el material que ustedes han podido documentar a través de sus cámaras, es justamente ese material remanente que queda entre el punto de cierre y el punto de la toma, donde se encuentra esta toma. Los equipos de seguridad, los equipos de atención de emergencias están justamente controlando la dispersión de este material. Ante la densa nube de gas, fueron evacuadas cerca de 3 mil personas del fraccionamiento Paseos del Valle y de la colonia Santa Inés. Además, cerraron el acceso al circuito exterior mexiquense y vialidades cercanas. Y afuera, pues nos estuvieron esperando las patrullas para sacarnos. Sí, aquí nos dejó. Unos se fueron para los albergues y otros nos echaron para acá. Hicieron una evacuación a tiempo de la población, habilitaron un albergue temporal para la población. Existe habituallamiento de aquellas primeras necesidades que se requieran. Unidad de salud, está aquí un centro de mando. Desde las 4 de la mañana se cerraron las válvulas y personal de Pemex trabaja en el lugar. El proceso que corre Pemex con sus especialistas es el de ubicar justamente el tamaño del daño que tiene el ducto y generar sus procesos de reparación. La zona se encuentra acordonada y se espera que en las próximas horas se disperse la nube de gas. Y en el caso Norberto Ronquillo, bueno, pues ahora los papás no están en la misma sintonía. La mamá se deslinda, se deslinda de su esposo. Junto a su abogada informó que será el papá del estudiante quien seguirá el proceso legal del secuestro y asesinato de su hijo. Ella solamente se mantendrá informada y conocerá los avances de este caso. Aseguró que no va a intervenir en el litigio y que no acusará a nadie sin base en el sistema penal. Debo dejar claro que si bien el deceso de mi hijo propició un acercamiento en los actos fúnebres con el señor Norberto Ronquillo Hernández, debido a la gravedad del asunto, es necesario precisar que en su forma de ser, pensar y actuar somos diferentes. Que el matrimonio entre su servidora y el señor Norberto Ronquillo Hernández concluyó hace 10 años. Y sobre el caso Arts Pedregal, revelan que la güera se reunió con uno de los israelíes días antes del crimen. En un nuevo video difundido por mi querido Paco Sea, muestra a Vanessa Bayar fallas comer con Benjamín Yerunzuchi en el hotel Royal del Pedregal. La Procuraduría Capitalina emitió alertas a la Interpol para buscar a esta mujer en 194 países. Así que bueno, pues con él fue con el que se reunió unos días antes. Ellas fueron víctimas del mismo delito, se encontraron y se hermanaron. Ahora esperan que la sororidad o la hermandad entre mujeres también venga de las autoridades. Esta es la última parte de su testimonio. Es un trabajo de Abraham Nava. Tres mujeres víctimas de violación piden la intervención de tres mujeres en el gobierno. Ha habido un poco de avances, pero ha sido a través de la presión que hemos ejercido por la queja en derechos humanos y manifestaciones en la delegación Iztapalapa y en la geofactura de gobierno. Sus agresores sexuales continúan libres. Y la denuncia e investigación del caso, una vez más, un calvario de revictimización. Le volví a decir todo lo que había pasado. Que me iba a tomar la denuncia, pero que implicaba un proceso muy largo. Un policía de investigación también que estuvo cuestionando por qué no grité. Dijo que íbamos a hacer un recorrido y nada más hicimos el recorrido por Google Maps para identificar cámaras del C5. Su reporte dice que no se puede ver nada. Que hicimos un recorrido personalmente, él y yo, lo cual nunca pasó. No iban a recabar las evidencias porque yo estaba levantando la denuncia ya una semana después. Me dijeron que tenía que ir con un abogado. Asígnennos un abogado de oficio. Me dijeron que no. Que no había abogados. Que yo tenía que asistir con uno para poder tener acceso a mi carpeta. El 4 de marzo pasado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el programa Abogadas de las Mujeres en el Ministerio Público. Con esto, habría al menos una abogada en cada una de las 78 agencias del Ministerio Público en la capital para atender las denuncias personalmente y con perspectiva de género. Nosotras hemos tenido mucho acercamiento ahora con la procuradora. Hicimos un diagnóstico de cómo estaba funcionando la Fiscalía de Delitos Sexuales, el CTA. Hicimos propuestas para que se hiciera una reingeniería del servicio que se da a personas violadas. Pero ahorita está como en stand-by. Celeste, Aurora y Lucero ahora se acompañan y son parte de organizaciones feministas. Fueron víctimas de violación y han soportado el largo proceso de denuncia. Cuando una persona va a denunciar, es víctima en el momento que está siendo violada. Pero deja de ser víctima cuando ya lo está hablando, cuando ya está diciendo lo que vivió, cuando ya está buscando justicia. Las personas que hemos pasado por este tipo de agresiones sabemos que es un infierno. La gente tiene que enojarse, tiene que indignarse por cada caso que escuchen. Tenemos que alzar la voz, tenemos que organizarnos para combatir esta violencia. Imágenes de Julio César Montes, para Imagen, Abraham Nava. Y esto, esto es lo que está pasando ahorita. Desmienten fiesta dentro del penal El Amate. Autoridades chiapanecas investigan veracidad del video. Se lo voy a mostrar. Asesinan a la Secretaría de Seguridad de Tepatitlán, Jalisco. Autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México se reúnen por robos en transporte público. No se descarta la despenalización de las drogas, asegura López Obrador. Bueno, ya saben que usted y yo estamos conectados a través de mis redes, Yuridia Cierra, las dos con R, tanto en Instagram como en Twitter, Yuridia Cierra Oficial. Mi página en Facebook, allá me escriben, en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. Y por favor, vea esto. Este presunto fiestononón habría ocurrido en la Secretaría de Seguridad de Tepatitlán. en el penal de La Mate, en Chiapas. La Secretaría de Seguridad del Estado señaló que investiga la veracidad del video y de ser cierto procederá conforme a derecho. Tras darse a conocer las imágenes, el director del centro penitenciario negó que este convivio se haya realizado dentro de sus instalaciones. Dijo que durante el año que lleva su administración no se ha permitido el acceso a ningún grupo musical ni han celebrado este tipo de eventos, pero es tremendo fiestón. O sea, y si no lo han permitido, ¿cómo es que ocurrió? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, no lo han permitido, ¿cómo demonios es que ocurrió? De veras. Ay, no permitimos, no permitimos. Y entonces, cuéntenos, ¿cómo es que tuvo lugar esta fiestota? En otros temas, en Guerrero cae el carrete líder de los rojos ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Santiago N. fue detenido durante un operativo en el municipio de Leonardo Bravo. Era buscado desde 2009, señalado como responsable de la violencia en Guerrero y en Morelos. Su captura duró varios días en los que se desataron varios enfrentamientos. Se le acusa de delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro. Autoridades de Morelos celebraron esta detención. La decisión y la instrucción del gobernador Cuauhtémoc Blanco es no negociar con el crimen organizado. Nosotros no permitimos ningún tipo de negociación ni de comunicación con estos grupos. Habían sido ya acosados y habían sido desplazados hacia el estado de Guerrero, donde él se refugiaba en la sierra para sentirse ahí más protegido. Y en Jalisco continúa la violencia contra los jefes policíacos. Cheque. Luto nuevamente en Jalisco. A una semana de la ejecución del fiscal regional en la entidad, emboscan y matan al comisario de la policía de Tepatitlán, Arturo Gómez Vargas. El ataque se registró en la carretera Tepatitlán-Guadalajara a la altura del rancho Cuatro Milpas, cuando iba acompañado de su escolta en su camioneta oficial color blanco. Los agresores fuertemente armados iban en convoy. Dispararon sus ráfagas directamente contra los guardianes del orden. Al matarlos, la camioneta fue a impactarse contra un muro. Los sujetos huyeron rápidamente. De inmediato se desplegó un fuerte dispositivo policíaco. Mientras tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, estaba en reunión con el Gabinete Nacional de Seguridad en Palacio Nacional. Pudimos poner sobre la mesa algunos de los hechos lamentables que hemos vivido en Jalisco en los últimos días y afinamos algunas medidas que seguirán tomando en las siguientes semanas que abonarán, estoy seguro, al propósito que nos hemos pasado junto con el gobierno federal de recuperar la paz y la tranquilidad en Jalisco. Estamos trabajando de lleno en el tema que más preocupa y que más lastima a nuestro estado. Alfaro envió condolencias a los familiares de las víctimas y adelantó que habrá ajustes en la agenda de seguridad para Jalisco. En el municipio alteño, policías estatales apoyan a la gente del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación y en coordinación con la alcaldesa María Elena de Anda Gutiérrez y elementos del Ejército Mexicano, se busca a los agresores. Apenas ayer reconocí al coordinador de seguridad pública de Jalisco, Macedonio Tamez Guajardo, que tras la ejecución en Plaza Galerías de Martín Arzola Ortega, alias El 53, uno de los fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación, podrían registrarse reacciones violentas del grupo delincuencial. Para Imagen, Adriana Luna. Y en más noticias, Andrés Manuel López Obrador no descarta la despenalización de las drogas. Bueno, eso dice ahora. A pregunta expresa en la conferencia mañanera, precisó que ahora todo lo que se haga de prevención es la base y sustento para tomar cualquier decisión. Esta mañana el presidente dio inicio al programa Juntos por la Paz, para combatir el uso de drogas y nombró a Gadi Zabiki como el nuevo titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Tenemos que analizarlo, no descartar nada que signifique atender este grave problema de salud. Pero tenemos que verlo con responsabilidad. Y en más información, rechazan solicitud de Rosario Robles de excluir a la Auditoría Superior de la Federación en audiencia por el caso de la estafa maestra. La ex titular de Cedesol alegó que la auditoría no es titular de los bienes del Estado, por lo que no puede presentarse en calidad de víctima. Una juez federal respondió que fue citada solamente como comunicación del juez a petición del Ministerio Público. La audiencia está programada para el próximo 8 de agosto. Y en Sinaloa avalan la ley antichancla que prohíbe castigar a niños con golpes. Este dictamen aprobado por el Congreso señala que la violencia familiar no se justifica en ningún caso como educación formativa. Sin embargo, en redes sociales criticaron la reforma al argumentar que el resultado serán niños rebeldes y groseros. ¿Usted qué piensa? Cuénteme en Twitter. ¿Alguna vez la chancla lo disuadió de hacer algo en su vida? Cuénteme la verdad, dígame la verdad. ¿Sí le tenía usted miedo a la chancla, sí o no? ¿Le tenía respeto? Ordena a López Obrador investigar asesinato de inmigrante en Saltillo, Coahuila. Esto porque hay una versión en la que se especula que el crimen fue cometido por agentes federales del Instituto Nacional de Migración, tal como señaló Alberto Xicoténcatl, titular de la Casa del Migrante. López Obrador insistió que en su gobierno no son represores. Se lamenta mucho el asesinato de un inmigrante hondureño en Saltillo. Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos. Se recomienda, además es una convicción de que no haya acoso, mucho menos violación a los derechos humanos y que se atente contra la vida de las personas. Y justamente en Coahuila la Fiscalía del Estado mantiene resguardo para el cuerpo de este inmigrante. Magda Guardiola, tú tienes los detalles. Voy contigo adelante. Gracias, Yuri. Comentarte que el Viceconsulado de Honduras en Saltillo confirmó como con nacional a Marcos el migrante muerto en un operativo estatal la noche del pasado miércoles al sureste de Saltillo. Tras los hechos se había dicho que era proveniente de El Salvador. La Fiscalía General del Estado mantiene en resguardo el cuerpo del migrante por ser parte de la investigación, lo que también retrasa los trámites para su repatriación. Los seis elementos involucrados en los hechos se encuentran concentrados en la Fiscalía General del Estado a espera de que se desahoguen las pruebas. Y bueno, pues esta Fiscalía también dijo que en menos de 48 horas podría dar a conocer nuevos avances en la investigación. En cuanto a la hija del migrante, la pequeña continúa en resguardo de la Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia, la PRONIF, que busca a los familiares de la menor para entregarla. El reporte, Yuri. Gracias, Magda. Por supuesto, vamos a permanecer muy al pendiente. En Baja California inició el recorrido del camión escuela por albergues de Tijuana. Aquí le presenté su construcción. Hoy ya está recibiendo alumnos. Cheque. al este de la ciudad de Tijuana. Una escuela móvil llegó para ofrecer un par de horas de instrucción educativa a los 42 menores que se encuentran en el albergue, en su mayoría de origen centroamericano, en espera del asilo político. La verdad, está muy atinada la idea de traer el camión a este lugar por cuestión de que ellos traen eso de enseñar a los niños, de que los niños se mantengan ocupados, que tengan actividades. El camión forma parte del proyecto de Border Angels y School Books Project. Llegó hasta el patio del albergue La Roca de Salvación, la primera parada del recorrido que incluye a los 15 de los 31 albergues que se encuentran en Tijuana. En una mesa los menores reciben instrucciones, una bolsa que incluye crayolas, papel higiénico, calcetines y una carta para los menores migrantes. Pues primero que nada queremos que la resiliencia del niño crezca un poco más porque como tú lo dijiste no están en sus casas, es algo totalmente diferente para ellos entonces queremos que se sientan en un ambiente cálido ellos, donde sientan que pueden aprender, que pueden tener la confianza de decir lo que sienten, lo que piensan, etcétera, entonces queremos darle ellos a un espacio para que puedan ser ellos mismos. Los niños en su primer día de clase se mostraron entusiasmados. Se espera que en los próximos tres meses que durará el proyecto muchos de estos niños se sientan como en su propia escuela. Ah, bueno, pues la idea ahorita es empezar con actividades como de educación física donde ellos puedan también convivir, tener una mejor como activación y también vamos a estarles dando actividades artísticas de pintura, de dibujo. Informó para Imagen Yolanda Morales. Y bueno, falta ratificación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para nombramiento oficial del embajador de ese país aquí en nuestro país, en México. Hasta el momento Christopher Landau cuenta con el aval del Senado de Estados Unidos. Esta propuesta de Donald Trump ocupará el cargo que dejó Roberta Jacobson extrañada, Roberta Jacobson en 2018. Y era amortado, es viernes de recapitulario. Así es, Yuri, viernes y hoy toca vamos a hacer un resumen de la información internacional y viral más importante de esta semana. ¿Qué nos entristece en esta ocasión? Una joven de 19 años se quitó la vida al abrir la puerta de un avión y arrojarse al vacío durante un vuelo esto en Madagascar. Sus familiares por su parte aseguran que fue un accidente y no un suicidio pues creen que la estudiante tuvo una reacción severa a los medicamentos que tomaba contra la malaria. Autoridades investigan por qué la mujer abrió esta puerta de la aeronave 10 minutos después tan solamente 10 minutos después de que se despegara y se arrojara desde una altura de 1,524 metros. Y ahora en esta ocasión ¿qué nos sorprende? En India extraen a un pequeñito de 7 años escuchen 526 dientes. El menor desarrolló una condición conocida como odontoma. La intervención para remover todas estas piezas más de 500 duró casi 5 horas. Al final el pequeñito se quedó con 21. Los niños de esta edad suelen tener normalmente 20. En cuanto a qué pudo causar esta afección pues especialistas sugieren que posiblemente la genética y también el medio ambiente hayan jugado un papel importante para que este pequeño haya desarrollado más de 500 dientes. Imagínense. Y si esto no fuera suficiente ahora ¿qué nos impacta? Vean nada más estas imágenes. En Turquía un pequeño casi pierde la vida al quedar atorado en las puertas de un elevador. El niño se metió con una cuerda enredada al cuello sin embargo no se percató que parte de esta cuerda se quedó fuera del ascensor. Afortunadamente iba acompañado de su hermana dos años mayor quien actuó rápidamente sosteniendo a este menor por las piernas y al mismo tiempo presionando el botón para cancelar el descenso. Por suerte este elevador se detuvo y la pequeña logró liberar a su hermano y así salvarle la vida. Maravilla ella es la mujer maravilla Ira Murtado la rapidez de la pequeñita para saber qué hacer de agarrar el hermanito por una parte y por la otra el botón ¿no? La queremos conocer qué bárbara o sea qué bárbara she's Wonder Woman Wonder Girl por lo pronto Wonder Girl exacto por lo pronto qué bárbara aplausos aplausos para esta pequeñita hasta allá en Turquía ve nada más las imágenes son de terror pero bueno vamos a darle un giro a la información y ahora ¿qué nos gusta? récord histórico el cambio de neumáticos más rápido de la historia en tan solo 1.88 segundos ocurrió durante el gran premio de Alemania al monoplaza de Max Verstappen de la escudería Red Bull en su tercera visita a los pits los mecánicos levantaron el auto sustituyeron las cuatro llantas y le dieron la señal de salida a Max todo esto en menos en menos de dos segundos Yuri me tardé yo más en leer esto imagínate hasta aquí recapitalario Yuri nos vemos un poquito más adelante muchas gracias mi querido Irán Mortado antes de irnos a la pausa mujeres de Arabia Saudita podrán viajar al extranjero sin pedirle permiso a un hombre por fin llegaron pues no sé como al siglo 20 o 19 en una de esas porque había ya muchas feministas en el 19 en occidente pero por fin están llegando a cierto tipo de modernidad ya no le van a tener que pedir permiso a los hombres porque bajo esta enmienda a partir de los 21 años podrán solicitar un pasaporte para viajar solas todo va a empezar a cambiar rapidísimo en aquellos países ahora que las mujeres están obteniendo sus poco a poco mucho más lento de lo que quisiéramos pero obteniendo sus libertades plenas ya verá a qué velocidad y para bien van a cambiar las condiciones en aquellos países además las mujeres lograron su independencia para realizar trámites administrativos o tener la custodia de sus hijos voy a la pausa para regresar un mexicano podría llegar a la NASA pero hay algo que puede poner en riesgo su sueño ahorita le cuento es mexicano podría llegar a la NASA pero hay algo que puede poner en riesgo su sueño cheque que mi nombre es Juan Daniel Villegas Marconi y mi sueño es representar a México en NASA han pasado dos años y medio desde que Juan Daniel inició su travesía por la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo al estudiar la ingeniería en aeronáutica siempre tuvo claro su objetivo llegar a la NASA supe que había programas en los cuales podíamos irnos a estudiar otros países ir a este tipo de programas como el de NASA con entusiasmo Juan Daniel mejor conocido como Marconi se ha entregado a su carrera y ha luchado por conseguir un espacio que le impulse a cumplir sus sueños me he dado cuenta de que lo que a mí me gusta y lo que más me apasiona es la aerodinámica y la propulsión Marconi fue seleccionado para asistir al International Air and Space Program a punto de concretar sus ilusiones él se topó con una barrera que día con día se esfuerza por derribarla en este caso el aspecto económico es una limitante lo que yo hice fue con mi novia juntar un poco de dinero y empezar a vender dulces aquí dentro de la escuela y por fuera los días sábados que son los días que tengo como que más libres soy profesor a nivel preparatorio enseño matemáticas enseño cálculo enseño trigonometría y también física todo a nivel preparatorio Marconi busca el apoyo de funcionarios políticos o cualquier voluntario con la esperanza de que se sumen a su causa y sea apoyado económicamente hacemos una selección de alumnos no va cualquier alumno tienen que dominar un nivel académico un nivel de idioma y entre ellos es muy importante una excelente actitud si sus planes resultan en diciembre de este año Marconi estará viajando a la agencia de investigación aeronáutica y aeroespacial para cumplir su primer objetivo profesional para imagen Brenda Salas ay ojalá lo logre tome nota desde mañana nueva marcación telefónica de solo 10 dígitos pero esto no afecta ninguna herramienta de mensajería o aplicación bancaria es solamente para hacer llamadas por favor pongan mucha atención solo 10 dígitos adiós al 0 1 0 44 y 0 45 para llamar a Ciudad de México Guadalajara y Monterrey solo hay que marcar la clavelada de dos dígitos más el teléfono de ocho números para el resto del país la clavelada es de tres dígitos solo habrá que marcarlos más los siete números del teléfono local para llamar a celulares ya no marcaremos 0 44 o 0 45 y por qué son 10 dígitos porque al no haber prefijos el número al que marque se queda solo con la clave de larga distancia de la ciudad y el número local a los números 0 1 800 y 0 1 900 les quitaremos el 0 1 desde el extranjero para marcar a un número móvil en México ya no será necesario el 1 antes de la clave del país bastará con marcar la clavelada más 52 y el número telefónico las llamadas de México al extranjero no tendrán cambios en la marcación tampoco los números de emergencia 0 61 y 911 ahí está Rodrigo Pacheco voy contigo los dineros yo te cuento que cuando parecía que la negociación entre Estados Unidos y China avanzaba Trump anunció que a partir del primero de septiembre le impondrá aranceles de 10% a las importaciones de la nación asiática y hasta ahora pues las que se habían salvado es decir 300 mil millones de dólares que no las habían recibido que incluye a los iPhones y a todo tipo de electrónicos que les van a costar más caros a los consumidores obviamente China reaccionó de mala manera y dijo que hará lo mismo y mientras tanto el peso ha perdido algo de terreno frente al dólar se anda cotizando hasta el 19.50 igual que otras monedas que ocurre que cuando hay miedo las personas invierten en dólares porque los consideran con menos riesgo todo ello genera que las mercancías estadounidenses se hagan más caras lo que va en contra de los objetivos de Trump sabes que acaba de salir el dato hace un rato del comercio de Estados Unidos con el mundo y adivina quién es el principal socio comercial de Estados Unidos en la primera mitad del año ni más ni menos que México pues por supuesto por supuesto y además no le avisen a Donald Trump pero creció el déficit comercial de Estados Unidos con México es decir México exporta más de lo que importamos de los estadounidenses nada más en 34% salimos a favor 50 mil millones de dólares nada más pues yo creo que nadie le ha contado por cierto que Trump se le va a quitar el chistín pero es un chistín después de firmar hace un ratito un convenio con los europeos a propósito de un acuerdo de carne mira Yuri no bueno imagínate casi les da un patatús ahí a los pobres europeos de repente ahí como que les dio el síncope luego pues ya dijo que no que no era que era una broma luego que se entere del déficit comercial que tiene con nuestro país y que creció 34% le va a dar algo a Donald Trump y el chiste no va a ser tan divertido para él que además somos muy grandes productores de coches que hoy por cierto los datos muestran una caída de poco más de 6% pero bueno luego te cuento esa historia lo cierto es que hablando de China el inversionista Peter Thiel acusó a Google de ser inocente al tener un laboratorio de inteligencia artificial en justamente la nación asiática por otro lado tanto Google como Apple han suspendido el monitoreo de humanos de sus asistentes virtuales cuando tu le hablabas a Siri o a Ok Google pues ahí alguien un humano escuchaba lo que le decías y estaba medio crítico bueno Amazon hasta ahora pues ha guardado un no muy puduroso silencio porque ahí si siguen escuchando con Alexa así que pues bueno Yuri o sea que un mundo un mundo y Alexa nos vigila nos vigila exactamente ahí está gracias mi querido Rodrigo Pacheco respóndanme por favor que tan protegidos tiene usted sus datos personales en sus redes sociales si no lo sabe por favor siga estos consejos para sentirse mucho más seguro es viernes de Bitfluencer muchas aplicaciones juegos y quiz ofrecen servicios gratuitos a cambio de nuestros datos personales correo electrónico edad sexo nacionalidad e incluso la ubicación es información que puede ser comercializada para evitar su mal uso protege tus redes sociales Twitter en la pestaña de privacidad y seguridad puedes decidir y personalizar si quieres compartir tus datos con empresas y anunciante en Facebook ve a configuración da clic en aplicaciones y sitios web y verás un listado de todas las aplicaciones a las que les has dado acceso elimina el permiso y listo WhatsApp te permite criptar los mensajes y en el caso de Instagram solo puedes elegir si tu cuenta es abierta o privada recordemos que ambas pertenecen a Facebook ellos ya tienen nuestros datos la recomendación de expertos es no compartir más información de la necesaria al crear un perfil yo soy Rodrigo Gómez nos vemos en el próximo BitVencer con tecnología útil para la vida diaria y esa si es su responsabilidad pues póngase a salvo en otras noticias entregan reconocimiento a mi compañero Nacho Lozano Nachito el círculo nacional de periodistas hace de México entregó su palma de oro por ser el comunicador más joven de la televisión y por el éxito de su programa de Pisa y Corre felicidades Nacho te mandamos un beso gigantesco que tendremos en de primera mano Mónica así es mi Yuri fíjate que Charlie Mazó acusó a Johnny Lozada de ladrón porque él lo explica en vivo de primera mano además como reaccionó Laura Bosso ante la petición de quitarle el título de honoris causa la conductora les contestará esto en vivo de primera mano Yuri pues vamos a estar muy pendientes aquí nos quedamos para verte Mónica y por supuesto a Gus y a Mitch antes de la pausa papá teje mochila a su hijo al no tener ni un centavo para comprarle una nueva ocurrió en Camboya pero la historia ya le dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales el pequeñito de cinco años perdió su mochila en un viaje escolar y su papá no pudo comprarle otra pero que cree pues le hizo una la maestra del pequeño Nicky Eng compartió las imágenes de la mochila que le hizo su papá ahora todos le piden al señor que abra su propia tienda virtual todos le quieren comprar mochilas voy a hacer una pausa para regresar ya está en el foro Sofía Alexander Katz nos viene a presentar su obra a ocho columnas Sí, está muy bonita Pablo pero rápidamente vamos a hablar de qué es lo que nos espera para este fin de semana en cuanto a pronóstico del tiempo van a continuar las precipitaciones y esto en gran parte se debe al paso de la onda tropical número 24 que está ingresando por la península de Yucatán rápidamente veremos en nuestra siguiente imagen cuál es el acumulado de lluvia que se espera para todo este fin de semana hacia parte del sur y sureste con acumulados muy significativos se estarán incrementando ya en el transcurso de este domingo parte del sur del occidente y también a lo largo de la Sierra Madre occidental con lluvias importantes hay que tomarlo en cuenta maneje con mucha precaución pero rápidamente veremos cómo estarán algunas temperaturas hacia Ensenada 25 grados Chihuahua despejado con 34 Monterrey alcanzando 36 con cielo parcialmente nublado hacia la porción media todavía hay probabilidad de algunas precipitaciones para Puebla Cuernavaca continuamos con potencial de lluvia Ciudad de México Tlaxcala para Pachuca Querétaro ya es baja el potencial de precipitaciones Morelia despejado con 27 grados hacia parte del oriente sur y sureste Jalapa también continúan las lluvias igualmente para Oaxaca la península Yucatán con ambiente un tanto caluroso Cancún hay probabilidad de precipitaciones hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Yuri regresamos contigo al otro lado del estudio muchas gracias mi queridísima Adri Treviño yo sigo aquí chismeando con la señora Sofía Alexander Katz vayan a ver a 8 columnas al teatro ¿cuál? a la orientación en el Centro Cultural del Bosque solamente lunes y martes próximos adiós adiós a las 9 Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2pm participa en Imagen Televisión en Imagen Televisión